La Batería El Fragma de 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 la Batería ¿Quién fue su tío? ¿Mi tío Roberto? Yo lo vi muchas veces en la Orquesta de mi Papá En Medellín Mi papá tiene una orquesta en Medellín y me dice porque en Medellín vivíamos en el barrio, no me lo olvidé, pero el nombre del barrio sedeño arriba de Manrique Central, Manrique Oriental y entonces la orquesta sí se llevaba en la calle y baterista, era médico ah, sus tíos tocaban batería, o sea, Roberto tocaba la batería y guitarra, pero esto, ahora había una batería ah, no sabía esa parte mientras ustedes tocaban, la llamó papá y ahí lo dijo que ah, era mi tío tocando de niño, eh usted también vivió en Medellín claro, sí y quién tocó allí con Tita Duval y su cumbia repitamos, quién era? Tita Duval ¿Tita Duval? sí Juan, gracias señor y ella tocaba el piano el don Antonio 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 ah, sí y aparte de eso, tocaba el tocón ella tocaba tango y todo una vida en Medellín que es el manager de nosotros ok ¿se fue en Medellín? sí, el hijo de ella, que estoy viviendo en Medellín muy fuerte protagonista eh... Kuto Kuto muy fuerte protagonista y la hija de ella Barco también es protagonista ¿con qué otros artistas tocaba Medellín? hombre, Medellín estuve de la oportunidad de tocar también con orquesta de Ramón Ropaina de Ramón Ropaina Ramón Ropaina Ramón Ropaina Elías el pianista de aquí de Río Pío de Aleja Ramón Ropaina Ramón Ropaina esa era llave con Pacho Garán sí en la época de... 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 de este señor un pianista muy bueno Maimillano González Maimillano González también tuvo comunidad de tocar ah... porque Jaime me llamaban me decían que le gustaba mucho la forma que se hubiera acompañado a los bambucos ah... ya... porque ahí había una cosa en el bambuco sabe que el bambuco se marca antes eh... dos, tres o tres, dos y seis octavos pero es más seis octavos que... de cuarta sí, sí, sí es más seis octavos sí, seis octavos para acá para acá para acá entonces no... es como... es como la música... la música... guianera la música guianera tiene unas sincopas tremendo claro el que no va a venir el tres por derecho o el seis por derecho el seis por derecho el seis por derecho el tencín... la playa... el tencín... el tencín... y usted... donde... usted tuvo formación usted aprendió a leer notación a escribir a leer música sí, aprendí ¿dónde? a... ah... Te ponía una partitura en todas las medidas Por el papá, si Le enseñó, bueno, esto sería así mismo, se inscribió así Si, también me quedaba mejor Ah, si Era bastante cascarrabia, Diego Era demasiado exigente Ah Mi papá, muy exigente Mira, como sería el exigente Que para unos carnavales, para esta época Aquí se escasearon los congetes Ahí se acuerda todo, si ya estaba Los buenos congetes ya estaban en los congelitos Entonces El putopote era un congeta de Bogotá Se lo recomendaron Entonces, estábamos ensayando En esa época En los 15 se llamaba que Jardín Fischer, Jardín Águila Jardín, Jardín Águila, allá abajo Jardín Águila, Jardín Águila Eso llevaba Una cantidad de pinta y tocábamos las anastrofones Si, bueno En esa época Entonces La orquesta era ahí El espectáculo En el ensayo El señor que vino a votar El papá le ponía el papel Y lo leía pero no daba el tiempo El sabor Leía muy bien pero el sabor nada Entonces cuando llegó la hora De almorzar Dijo el señor músico Para conversarse con el papá Le digo Maestro para mí es un orgullo tocar al lado suyo Le digo Papá, gracias mi hijo Muy amable Gracias, muy amable ¿Qué va a pedir? Pidió lo que fue en el alto Maestro, ¿cómo será? Maestro Si yo llevo las bolsas que en la sangre Maestro Le digo Sí, pero tiene mala circulación Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué bien Bueno, entonces ¿Usted trabajó con Manuel J. Bernal también o no? Con el Chiquenaro Sí Era un pianista El Chiquenaro ¿Trabajaba con Manuel J. Bernal ahí? No O sea Cuando Manuel J. Bernal estaba diciendo El Chiquenaro El chiquenaro El chiquenaro El chiquenaro ¿En Medellín? ¿En Medellín? ¿En Medellín? ¿En Medellín? ¿En Medellín? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? El Jardín Pirce Jardín Pirce Ajá Jardín Pirce Onde el Chiquenaro Donde ahora Abrantes se llamaron El Chiquenaro ¿En goatbrosana? Si Lo sienta Suれた Eso también fue de verdad Si Si famosísimo Y en esa época reacía el festival del tango Sí señor A mí me ha gustado siempre cantar tango de Benguano Tengo una anécdota que no Speak Llegaron unos cantantes de tango, se presentaron en el anuncio, y yo quedé con la pulita, con la rasquinita, entonces ya había terminado el show de los tres cantantes, y yo le dije al maestro, cuando me dijo, acompáñenme lejos de ti, y el chico, y me dijo, che, vos vas a cantar tango, y yo le dije, che, chico de sentar, compañero, me dijo, no te estoy, entonces cuando me quedo, oí que la lluvia, el triste cielo está la noche, que la nube se enteró, yo triste en mente, me voy a matar, oí que mi mente, la queremos de mi lado, el galetín ha posado sol por verme llorar, y cuando me oye, a veces pienso, la causa de esta amargura que no puedo solucionar, quiero estar al lado de ella, para decirle que, ese número de un brazo, cuando, 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 cuando terminé de cantar, me dijeron, che, vos vas a cantar tango, che, vos no te aprendiste, vos vas a cantar tango, y yo aquí, miren, estamos amigos aquí, bueno, haciendo remembranza, con el maestro Tony Peñalosa, en aquellos tiempos, cuando todo cambia, en Bogotá, en Medellín, bueno, hablaremos también de Barranquilla, supongo que usted, con Kataquena, ah, si, bueno, con Kataquena, en Kataquena, en Kataquena, estuve trabajando como, con la orquesta de, sobre el mismo, con el nombre, ese, no, hombre, no, que, lo que era, tenía un sitio en el centro, no, pero, no, que, era, de la santo comunista de bravo, ese es el Prima con Sarmiento, Michi Sarmiento Michi Sarmiento y Prima con Sarmiento que también es el Prima con Sarmiento también estuvo en Cartagena en el Hotel del Caribe estuvo el tiempo cantando ahí en el Hotel Las Velas ¿y con quién? ¿a quién acompañaban ellos? no, ahí tenía yo un cuartecito un pianista, un bajista, un batería no, no, no cantaba entonces después estuve en un sitio del Museo de Cubana en la Casa del Percado de un señor apellido Gaviria que era el dueño de las pizzerías Margarita en Cartagena entonces vio a un hermano cubano ahí y dormí porque es un hermano excelente con mucha pista de barranquilla que ya falleció todo recibo, al descanse ya, muy bien la pista y en Barranquilla maestro ¿con quién trabajó? ¿con qué grupo? ¿a quién acompañó? bueno, trabajaba ahí como... trabajaba ahí como... en un sitio que se llamaba... bien viajaba a barranquilla si se llamaba Nelson Albor si ah, si, si claro y ahí trabajaba muchas veces ahí con yo en Madrid otra vez ah, con yo, eh con la flor de Madrid y cada vez... con Gabriel Rondón en Bogotá también con Gabriel Rondón con Jaime con... con... con Javier Aguilera si mira para el lujo y tú en el lujo decir para que el lujo en Bogotáme en Cali eh... eh... he tocado con los mejores músicos de este país ah, que ya eh los mejores músicos de este país que se bajó en Cali también, ¿tú? si ah en Cali 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 ah con Antonio María Valencia si entonces su papá fue digamos su mentor en la música entonces lo apoyó si, si, si así con la movilidad también le pegábamos raro porque ha sido ley esto es caliente muy tremendo trabajo en el señal tremendo si muy exigente Paestro bueno que tenga en su reino su hermana Lucy Valencia Lucy Peñalosa quien bueno si mi hermanita es de Cali ah eh ella fue cantante también eh ella trabajó ella trabajó un tiempo con la que esta vez al día si al día se estuvo vive todavía aquí si también estuvo con un médico con 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 no porque este bajo el depas ah no bajo el depas no un médico estuvo con este colombiano ah colombiano ah que canta música corteña de 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 el de 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 bueno ella estuvo en México con este grupo trabajó un tiempo allá en México si Y de ahí se vino, cuando se vino a medir el ministro también de trabajo. ¿Era vos con su papá? ¿Era vos con mi papá? Estabas muy niñas y más chocuanas. Sí, es más niña. Si, ya tienen un fuerte intermundo que te agregamos, va a ser un rayo de la sangre. Una cosa de la feria de las flores. Sí, la feria de las flores. Eso, sí, sí. Y otro nombre era chocuanas, ¿no? Sí, sí. Ah, muy niño. Y no, es que mi papá, ¿por qué? O sea, mi papá tiene... Bueno, es un músico que cuatro veces se ganó el primer puesto como arreglista a nivel mundial. Sin haber elegido la definición. O saca a juego con Sebastián España, Moscú y Tokio. Entonces, que hemos cruce ganar ese primer puesto que fue cuando Leonor González Mina se volvió la Negra Grande de Colombia. Se volvió la Negra Grande de Colombia con un arreglo de una ópera que se llama Chambacú, cantada por Leonor González Mina. ¿Entiendes? Entonces, de ahí en adelante se volvió la Negra Grande de Colombia. Por haber ganado ese primer lugar con un arreglo de la memoria pecadosa. No.